¡Hola Mati! ¡Chica! ¡Qué hermosa el niño! ¿Qué le uso la recencia? ¡Patia! ¿Quieres que le ponga el net? ¡Ah, no! ¿Qué le usa? ¡Tanjeca! ¡Mamá cambiado Mati! ¡Mamá! Mira, cuando te ríes los frenos te miran. ¡Yo sí me río! ¡Yo te veo como el sol! ¿Cómo? ¡Amaría! ¿Ya vas a llegar vos? Sí. ¡Vaya! ¡No! Y aquí la acabé de montar. Y aquí la acabé de montar como dos pasos. ¡Vaya, acabado! ¡Vamos de patinar! ¿Ya vayamos al chile? ¡Vuela! ¡Más caballerosa que los otros bichos! ¡Mmm! ¡Anda bailando el carro! ¡Y la bicicleta! ¿Nadie se la trajo? ¿El tuyo? Sí, ese. ¡No hombre! Ya has esperado que te cagáramos primero. ¡Cama! ¡Ah! ¡Mis bicicleta! ¡Mis bicicleta! ¿Qué es? Sí, extraño esa bicicleta, fíjate. Pero sí quiero. ¡No, que también! ¿Veta? ¿De qué cama? ¡Chido! 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 Es que una cosa es lo de las mujeres y otra cosa es el otro general, para todos. ¿Cuál es el general? El de la bicicleta. Imagínense en la Núria, no vayamos a San Pablo, que ahorita la volada. ¿Y qué pasa, pues? ¡Chido! 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 ¡Chido, por favor, que le atine! Porque si no... ¡Chido! 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 Y de casualidad, este... ¿Tiene ahí en la lista algunos premios para retos? ¡Chido! 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 ¡Potye participar! ¡Chido, importante! ¡Chido! 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 ¿A que hora? ¡Chido! ¡Chido! Ahí es la chulada, fue un día libre, Papi. ¡Chido! Entonces no pude ir a hacer las cosas. ¡Chido! bien ocupado acostado en la cama entonces como pasa todo el día en ayunas porque no nadie le da comida dice porque es un rebuenazo y nunca van a hacer comida para él desde arriba una soda coca por favor la gladi que anda anda peor que arriba arriba yo siento que en mi caso si yo estuviera en una casa ajena yo no esperaría que nadie me diera o me dijeran voy a levantar a la cocina para los demás y si tuviera una casa por eso ahora que yo mismo se levanta creo que una casa confianza y la peor camanilla sea su propio no lo sea y el baño un montón de pelos tirados así en el suelo y así y me dijo a mí que quiero un oasis que caiga más rápido y me dice que le compre dos cajas de café porque el cuarto también bien limpiecito a mí lo que me estaba diciendo que si yo le estoy diciendo va que si tenemos eso hay que aprovecharlo por claro arreglando y también tenemos la visita se puso fíjate a hacer a modelar como si tenía miedo si usted dice que modela igual que la besi modela nos desde allá para acá mi amor vamos a ver cómo le hace usted no pero lo que le quiero contar que ella tenía miedo de pasar allá va y le digo yo va pero es que la besi por aquí pasa por todos estos caminos que hay varios niños que se hacen como pero el cariño de niños de 18 años para arriba yo creo que los niños se confunden como es bien chiquita a la verdad hola a pasar el micro Porque ya vamos a ver más La premenopausia ¿Cómo andas cuando andas con la menopausia? Ay, miren que hubiera una imagen Ahora estábamos en el cuarto del pueblo y estaba la Nayeli maquillándose en el espejo Estaba yo ahí detrás y entonces viene que irme a abrazar y me dice Ay, mi niño me dice Ay, si te voy a extrañar tanto Le dice a Nayeli, sale a Nayeli Se te notó el sarcasmo Y me dijo que se me notó tanto ¿Qué se va a ir Kili? ¿Quién no va a conocer Kili? ¿Qué se va a ir Kili? ¿Cómo que el camarón le diga Kili? Ah, es que el diablo no quiere que se vaya Lo va a dar para el cuarto de la vivienda Y dice, ah ¿A qué se recuerda? El rey mago ¿Qué se va a dar Kili? ¿Cómo te voy a llevar? Bepe, Nayeli, bravo, ¿cómo te voy a llevar? Tranquila Estoy diciendo que me vayas dejando en parte de ya Por favor Por eso este olvido todavía menos lo que iba a decir es que es como que usted le diga aquí que lo va a extrañar proyecto niña proyecto no ahorita me salgo el grupo vengate de esta loca vengate de ella si no voy a vengar ahorita que sigan la grande que se va a avisar nosotros ahorita nos vamos a ir a la noche es la grande es la señora Débora hola si podemos es la que estamos aquí te parece a vos en que? en devoradora no en la gargona pero en la gargona también miren miren la gargona esta 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 la Al menos algo lo vincula, la putería. Mira esa, la putería. Parrala, parrala, parrala. Quiero hablar. Dale pues. Quiero hablar. Yo pensé, porque el primer día que conocimos a Kili va allá, que fue la inauguración de la casa de su papá. No, pero ese día se miraba tan inocente, o sea, yo pensé que era una persona... Yo hasta una silla de ruedas. O sea, porque por cómo habló de todos, yo lo creía así diferente. Pero ya después... O sea, que lo que estás diciendo, ajá, estás diciendo que sacó las uñas, Kili. No, yo pensé que... No, de verdad... Igual a quien es, pero todos se lo creen. Vos se lo creen, niño, no, yo. Yo no. Yo lo que pensé de Kili es que era el único día que lo íbamos a ver, pensaba. Ajá. Las mismas que estamos echando el viejiste guate. Ahora las mismas. Ah, no. Sí, bueno, un poquito, ajá. Ahorita está echando un poquito. Ahorita está echando un poquito. Ahorita está echando un poquito. Y la camisa, que según yo la tengo, yo si limpia la tengo, traumada me tengo. No, no. Este es tu nivel de mongolec, ya, viste. No, 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 no. No, no, no. Delas camisas que se la lavamos. Al menos en este sí la lavo todo día. Pero vos la lava o te la lava a tu mamá? No, no creo. La Melissa quizás. Igual que la Daisy quizás, a la Estela, le dice, vaya ya, te la lava la lava. Ya mero me la lava. Ya mero me la lava. La Melissa me levanta las dos del medio río. yo me levanto a las seis de la mañana no te crees no te creen la paz nadie